Muy especialmente a la autoridad del presente, especialmente al gobierno regional de Alapacá, que nos ha apoyado en la mención de este evento, y también han entregado recursos, que siempre se requieren obviamente, para poder conectar a nuestros emprendedores con el mundo. Muy especialmente también al presidente de Chile, señor Christoph Schiss, con quien estamos realizando distintas actividades, precisamente porque creo que es el tiempo de unidad, y en la medida que nos unamos, todos vamos a tener obviamente la posibilidad de ser un país chico como nosotros, de llegar a todos los rincones del mundo. También un saludo muy especial a todos los piques nacionales e internacionales que participan en esta nueva edición de Experiencias Day por 2021, y por supuesto a mis colegas de ProChile. Desde que llegué precisamente a ProChile, asumí en lo personal el desafío de diversificar y agregarle valor a nuestras exportaciones, basado en un comercio sostenible e inclusivo. Estoy convencido precisamente que la innovación, la sostenibilidad, la incorporación de las empresas lideradas por el higiene, de los pobres originarios, y también el comercio electrónico. Son factores fundamentales en el nuevo orden que rige, como decía anteriormente, el comercio internacional. Por eso, desde que hace dos años pasamos a ser un servicio público, con varios cargos ADP, creamos formalmente departamentos dedicados a todos estos temas. Y por eso no son meras palabras. Esto es para que la gente sepa de que tenemos, obviamente, estos temas en el ADN de ProChile. En cada una de las regiones de este país, ustedes pueden acercarse a la oficina de ProChile para precisamente trabajar estos temas. Y específicamente el tema de innovación y sostenibilidad, con mucho orgullo, puedo contarles que hace dos semanas lanzamos precisamente desde Alemania la plataforma ProChile GlobalX, que buscará desde Alemania desarrollar con 40 empresas chilenas toda una red de contactos con Europa, donde se encuentran 7 de los 10 principales ecosistemas de innovación mundial. ¿Ustedes sabían eso? En Europa hay 7 de los 10 principales ecosistemas de innovación. Siempre miramos a Estados Unidos, hay 7, y desde Alemania estamos conectados con esos 7 para que ustedes puedan precisamente desde las regiones, desde Tarapacá, acceder a ello. El estallido social primero, sin lugar a dudas, y la pandemia, también nos obligó a adaptarnos a un escenario permanente, dinámico, diría complejo, de más incertidumbre que de certeza, y es decir, tenemos que trabajar. En un escenario de dificultad económica, y con ajustes presupuestarios, enfocamos nuestro esfuerzo fundamentalmente en ProChile y las pequeñas y medianas empresas exportadoras, ahí están ustedes, porque ustedes son fuente de empleo, crecimiento y desarrollo para el país. ¿Y cuál es el resultado? No son meras palabras. Mantuvimos y aumentamos este año las exportaciones, incluso en tiempos normales, impactando el 30% del producto interno bruto y generando más de un millón doscientos millones de empleos. Este mismo es el tema, este mismo sentido, quiero decir, reforzamos nuestras redes de colaboración, encontrando precisamente en gobiernos regionales como Tarapacá, aliados estratégicos, porque nos permiten ejecutar distintos programas de apoyo focalizado y adaptados a las diferentes realidades de cada director, de cada territorio de nuestro país. Gracias por esa confianza, demostrada nuestra experiencia. Estamos próximos a cumplir cuarenta y siete años de vida. Y siendo, creo, y lo digo humildemente, ProChile un factor clave para la construcción de un sector exportador sólido, acá va a dar una cifra, y cada vez más sofisticado, innovador, y por eso estamos reunidos, darle más valor agregado a nuestras exportaciones. Estos tres días son una manera concreta, a través de distintas actividades que ustedes van a desarrollar, un aporte tangible para precisamente fortalecer los conocimientos y capacidades de empresas participantes. Pero no basta con tener la buena voluntad de querer y las ganas de poder y de querer, obviamente, participar, emprender y proyectarse. Hay que ser competitivos. Tenemos que contar con un ecosistema público, privado y académico alineado bajo este mismo objetivo. Y lo que hace ProChile es actuar como una institución articuladora de estos sectores, fijando políticas y políticas de Estado. Tarapacá se destaca precisamente por su aporte dentro del sector minero, donde ProChile aporta activamente a la internacionalización de la red de proveedores de bienes y servicios para esta industria. En varias oficinas comerciales nuestras, en Perú, en Colombia, en México, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, por ejemplo. Y lentamente estas empresas están sobresaliendo, respecto incluso de otros sectores. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que una pequeña planta, ubicada en altos picios, se procesa y envasa y despacha vía aérea el pescado que un par de días después se comercializa en los supermercados italianos? O en industrias creativas, aprovechando su ancestral sabiduría, un grupo de artesanas aymaras, vende por internet, a través de toda esta transformación digital que hemos hecho. Y desde Colchame, una serie de tejidos y prendas de vestir que han acaparado aplausos en ciudades tan distintas como Bologna y Nueva York. Lo propio estamos desarrollando con empresas de videojuegos, documentalistas, con empresas de caras de hierro no convencionales, a la tecnología de información, a los servicios logísticos, al turismo, a los alimentos orgánicos, y así un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es lo que yo le doy. Al servicio de ustedes, y es importante que lo sepan, y aquí lo están escuchando de todas las regiones del país, acudan a nuestras oficinas comerciales y regionales. Para cerrar, por eso quiero reiterar este compromiso nuestro, de entregarle el mejor servicio a través de estas 16 oficinas regionales de Tarica, Punta Arena, y a través de nuestras 57 oficinas comerciales en los distintos mercados del mundo. Ahí podrán encontrar ustedes el apoyo, el know-how, la inteligencia de contacto, la inteligencia comercial, las redes de contacto, y sobre todo, esa experiencia que tenemos para mejorar el riesgo que ustedes van a tener cuando quieran salir. El salir es riesgoso, con otras aliadas, otras culturas, otros idiomas. Se requiere el recurso. Prochee les va a ayudar a mejorar, a reducir esos riesgos en la toma de decisiones. Mi agradecimiento, finalmente, a los organizadores del evento, a Endeavor, muy especialmente, y también a mi gente ProChile, especialmente a la marco de zona norte, a Rica, a Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, y también a Atacama. Muchas gracias, y muy especialmente, como digo, a ProChile, a Tarapacá, que ha organizado este evento. Le digo un gran saludo de estancia, le deseo mucho éxito en las jornadas de Lidera. Aproveche este tipo de iniciativas para que, entre todos, unidos, a ser una mejor región y un mejor país. Muchas gracias.